Este vídeo ha sido posible gracias a EA Creator Network. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, o bienvenidos de nuevo al canal, si es que venís del resto de vídeos que estoy subiendo relacionados con la nueva expansión. En el vídeo de hoy os traigo la primera construcción que he terminado utilizando el nuevo pack. Digo que es la primera porque tengo unas cuantas ahí a medio hacer, y esta era la que me resultaba más sencilla de acabar porque era la más pequeñita, que además tiene de alguna manera, voy a decir entre comillas, reto, ¿vale? Porque está pensada para ser una starter, con lo cual estaba limitada al dinero que tenía la sim que he creado en el CAS para probar unas cuantas cosas del juego. Creo que más o menos tenía unos 16.000 o 17.000 simoleones, algo así, con lo cual me tuve que adaptar con eso, por eso estáis viendo que es súper sencilla en estructura y además es chiquitilla. También vais a ver que lo que sería la zona de la habitación no tiene puertas, simplemente pues bueno, he querido separarla un poquito así como con la propia pared y tal, porque son pequeños truquitos que te ayudan a ahorrar cuando tienes el dinero bastante limitado. Y bueno, básicamente la casita, pues como mi sim estaba sola, pues evidentemente está pensada para un sim, como muchos dos quizás, porque la cama pues evidentemente es grande, entonces caben dos sims, pero bueno, inicialmente estaba pensada para un sim. He aprovechado también a ver cómo se siente el construir o decorar más bien con la nueva expansión, porque creo que muchos sabéis que, o si no, os lo comento, las versiones estas de prueba que nos permiten el acceso temprano solamente tenemos el juego base y la expansión en cuestión o el pack en cuestión que se está probando, ¿vale? Entonces obviamente esta casa está hecha solamente con el juego base y con la nueva expansión. He intentado, me he obligado un poco a utilizar bastantes cositas del pack para así de alguna manera notar mucho más si hay alguna falta, qué es lo que se puede echar de menos. Y creo que más o menos la opinión que os dije en el vídeo donde os enseñaba los objetos que vienen, pues se sigue manteniendo o más bien os la puedo confirmar. Y es que hay determinadas zonas, aunque la casa sea pequeña, ¿vale? Hay determinadas zonas o determinadas cosas que se echan demasiado de menos, como por ejemplo la cocina. Yo sigo pensando que en este pack una cocina hubiera quedado bastante guay. Una cocina así como con tonalidades bastante llamativas, quizás con algún tipo de decoración, como el suelo que viene en losetas y que en el centro tiene el color en otro dibujo, pues cositas así. Yo creo que hubiera estado guay en una cocina en este pack, pero bueno, no ha podido ser. Así que evidentemente la cocina está hecha con el juego base. El baño está medio medio porque he puesto la ducha que viene, que a ver, da bastante juego para, digamos, que crees tú la propia zona donde los sims puedan ducharse. Pero claro, el resto de cosas pues tienes que rellenarlo con, en este caso, el juego base porque no viene nada más. Así que también lo noto escaso en ese sentido. En el salón quizás un poquito también. Me costó bastante cuadrar el sofá. O sea, lo terminé poniendo porque me empeñé en ponerlo, evidentemente. Pero la verdad que no me convencí mucho en el estilo que me estaba saliendo en esta casa. Así que bueno, ahí, no sé. Como que un poquillo raro esos objetos también. Otra de los problemas que tuve es que llegó un punto que me quedé prácticamente sin moleones. Cosas que suelen pasar cuando tienes un presupuesto bastante limitado. Y claro, al final la solución que encontré, porque aparte del interior quería hacer algunas cosillas fuera, poner un poquito de decoración, aunque normalmente en casas que son para iniciar y que son tan limitadas en dinero, pues es obvio que muchas veces lo que es el exterior lo vas a sacrificar y no te vas a centrar tanto en ello. Pero me apetecía poner algunas cosillas fuera. Y claro, la solución que he encontrado, evidentemente, es cambiar la cama. Porque desde el principio me obsequié con utilizar la cama corazón y vamos a ver que son cuatro mil y pico simoleones lo que cuesta la cama. O sea, es una locura. Sobre todo para las casas así de inicio. Si quieres a esas casas meterle pues un poquito de encanto o dejarlas un poquito monas, es complicado. Entonces nada, la terminé quitando. Puse la otra cama que viene en el pack y ya tenía ahí dinerito para poder hacer zonitas exteriores. Básicamente le puse una pequeña zona trasera donde pudieran hacer sus barbacoas y sus fiestas en el caso de que a la sim le apeteciera. Obviamente con su mesa para poder comer y tal. Y luego un poco de decoración exterior con algunas plantitas del juego base también. Esta vez no abrí para nada catálogo de depuración. Lo dejé ahí un poco apartado. Así que simplemente coloqué cositas que vienen en el catálogo normal. Y al final pues el resultado ha sido esta casa. Deciros que evidentemente ahora mismo no la vais a poder tener para descargar. En esta versión del juego de prueba no funciona la galería. Así que no puedo subirla ahora mismo. Cuando la expansión salga la subiré a la galería y os dejaré por aquí abajo también el link externo por si os la queréis descargar desde allí. Y creo que poquito más tengo para decirles. Pues bueno, que si la termináis descargando y la queréis utilizar recordad poner el truco del Moose Voyet porque lo uso bastante y quizás algo si la colocáis y no tenéis el truco puesto pues puede que de repente coja y desaparezca. Otra cosita más que me acabo de acordar viendo ahora como estoy haciendo el terreno alguna pintura de terreno también hubiera estado bastante guay alguna nueva porque creo que es otro elemento del juego que normalmente tenemos súper abandonado, ¿eh? De verdad. O sea, y esto ya lo llevo comentando creo en varios packs que han salido es como que les cuesta un montón poner pinturas del terreno. Y nada más chicos. Os dejo con lo que queda de vídeo. Al final vais a tener las imágenes. Y nada, espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!